¡Suscríbete al canal! En el deporte, en diferentes niveles y en diferentes estatus, también ha existido que este es un elemento que nos conlleva precisamente a sumarnos a esta iniciativa como medallistas olímpicos y olímpicos mexicanos, de lo que está por realizar por parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano. Yo creo que lo más importante para tratar de resolver un problema incuestionablemente es reconocer que este existe, que tenemos la conciencia plena de tratar de llegar a una solución, sea cual sea el problema que enfrentemos en la vida, ese es el primer paso. Por eso, la familia olímpica mexicana, incluyendo desde luego a nuestra organización hermana, el Comité Paralímpico Mexicano, abre esta ventana para darle ventilación a un problema tan grave como lo es el bullying, tal y como lo ha expuesto el doctor Daniel Aceres, es un problema que no está alejado del deporte. Gracias. Gracias.